Pero eso está bien Voy a estar contestando algunas de las preguntas que me hicieron En el video del día de ayer Así que si tú tienes alguna duda o alguna pregunta Me lo puedes dejar abajo en los comentarios Ahora, no olvides también dejar tu pulgar arriba Porque eso me ayuda a mí ver qué clase de videos A ti te están gustando Y si eres nuevo en este canal Y quieres seguir recibiendo las mejores noticias del Club América Con las mejores opiniones Pues obviamente suscríbete en el botón rojo de abajo Activando la campanita para que YouTube te notifique Cada vez que yo suba un nuevo video Y si gusta seguirme en mi Instagram Donde siempre les tengo contenido del América Y mis opiniones personales Pues el link estará abajo en la descripción Junto con el link del grupo de WhatsApp Y también el del grupo de Telegram Ahora, ya dicho todo eso Pues en el video del día de ayer Les pregunté sus pronósticos Para el partido entre América y Cruz Azul Este partido se llevará a cabo el próximo domingo Y no pinta para ser un partido fácil La verdad es que América es el favorito Claro que es el favorito Pero vamos a tener varias bajas Y bueno, ahorita vamos a hablar de eso Así que mi pronóstico para este juego Veo difícil que el América pueda sacar la victoria Por algunas de las posibles bajas que podríamos tener Y por cómo vimos que estuvo el partido ante Monterrey Porque tomando en cuenta Que Monterrey venía de cuatro derrotas consecutivas Y que Cruz Azul Si bien en la liga andan basura No significa que no son un rival difícil Entonces yo creo que el América lo gana por la mínima Pero va a estar batallando la verdad Luis Macías cree que el América va a ganar 2 a 0 Si lo veo pasando Pero depende de muchas cosas Así que si lo puedo ver Pero yo creo que un 1 a 0 es lo que vas a poder sacar en la América Tomando en cuenta Qué es el cuadro titular que podría presentar Te mando un saludo mi querido Luis Macías Si tú quieres aparecer en el video del día de mañana Obviamente déjame tu pronóstico abajo en los comentarios Para el juego del día de mañana Ya que estamos hablando del partido del día de mañana Pues toca el Cruz Azul el 31 de octubre Cae domingo A las 4 o 5 de la tarde Dependiendo de dónde estás viendo este video Si eres de la Ciudad de México El partido para ti será a las 5 Y si eres de la Ciudad de México Deberías de ir al Estadio Azteca A apoyar a la América Sin importar lo que pasó ante Monterrey Está más que claro Se tiene que pasar la página Muchos piensan que porque perdieron en CONCACAF Van a perder en Liga No es lo mismo CONCACAF que la Liga CONCACAF O más bien la CONCACHAMPIONS Es un torneo basura Con un formato basura Que a mí en lo personal No me pesa tanto perderlo Sino más bien Cómo perdieron esa final Los pocos huevos de muchos jugadores La poca intensidad Las pocas llegadas El poco daño que le pudieran haber hecho al Monterrey Y también obviamente el arbitraje Eso es lo más doloroso de esa derrota Fuera de eso Es un torneo que para mí Te da un pase al Mundial Claro Pero sigue siendo un torneo molero Es como la League Cup Y por muchas circunstancias Que no puedes tomar ese torneo tan en serio Y más desde que cambiaron el formato Y quitaron los grupos Así que no estoy tan enojado Por no haber ganado ese título Sino por cómo se perdió Porque ese título ya estaba ganado Pero ya Pasar página En mi mente ya está Quedar campeón de Liga Porque al final de cuentas Yo siempre tengo en la mente Que lo más importante Es la Liga Normalmente En Países donde sí Tienen una buena estructura Como allá en Europa Ellos priorizan Bueno Los equipos grandes Priorizan la Champions League Por encima de una Liga Y acá no Acá está en basura El torneo internacional Que priorizan la Liga En lugar de la Conca Champions Y es un torneo internacional Que te lleva a un Mundial Que también es un formato basura Pero Quieras o no Te lleva a un Mundial Pero sí Pararnos Ya pasar página Pensar en el Cruz Azul Aunque a la América No le importe Qué es lo que pase Ante Cruz Azul Pero América debe demostrar Que puede cerrar fuerte El torneo Y si le gana a Cruz Azul Y a Monterrey No habrá ningún pretexto Para decir que la América No puede llevarse la Liga Son dos equipos Que tienen planteles buenos Y podrías demostrar Que lo de Monterrey Fue un tema Raro Y que tú eres el candidato Número uno Porque hay mucha hipocresía Hoy en día En el fútbol Y más cuando Hay aficionados americanistas Que estaban alabando el equipo Que estaban muy felices Diciendo Estamos acá en la cima Que esto y lo otro Presumiendo esto y lo otro Y ahora resulta Que Richard Sánchez Por ejemplo Que es un jugador malo Que se debe de ir Que Aquino también se debe de ir Que Solari también se debe de ir Hay muchos payasos En la afición Y eso es a lo que me refiero Cuando hablo De este tipo de aficionados Y tampoco voy a decir Que las focas Que aplauden absolutamente todo Y que nunca jamás Pueden dar una crítica bien Sobre lo mal que se jugó Esos también son De lo peor que hay En el americanismo Lo que pasó Ante Monterrey No te indica nada De lo que puede pasar En la liguilla De nuevo Es un torneo Totalmente distinto Monterrey No juega la liga Como jugó Conca Champions Jugaron la Conca Champions Como otro equipo Totalmente diferente América América igual América no estaba jugando Ni siquiera tan bien En Conca Champions Venían de sufrir Ante el Filadelfia Un partido que ya tenían ganado Venían de sufrir de ese juego Así que Que crean Que Porque la América No ganó el título Ya no puede ganar la liga Es una ridiculez Si la América Tiene tantos puntos Es por algo Además Ese partido Se jugó A uno solo En una cancha Que tendría que haber sido neutral Y eso no es culpa de Monterrey Es de nuevo Culpa de la horrenda Planeación De la Conca Champions Bueno No tanto la planeación Sino De su nuevo formato Que es una basura Y lo tengo diciendo Desde hace mucho tiempo Yo era de los que estaba diciendo Que cuando a la América Lo agarraron a patadas En ese juego Ante los Los centroamericanos Que ya de plan Ni siquiera deberían de estar jugando Este torneo Y tampoco te voy a decir Que no molesta Como se perdió Claro que molesta Es frustrante ver Que la América Este mande y mande centro Sabiendo bien Que tienes a César Montes Ahí Te estaba ganando todas Por el aire Y Nada cambió En liga afortunadamente Vamos a tener de regreso A Renato Podríamos ver Quizás Aquino ya perfecto En liguilla Richard seguramente Ya estará Para el partido Ante Monterrey Aunque hay que ver No sabemos Cuál es la gravedad De su lesión Mauro No creo que esté Se dice que estará Fuera un mes Ya lleva como Las tres semanas O algo así Hay que ver Cómo va evolucionando Él Hay que ver Cómo va evolucionando El tema de Naveda Hay que ver Porque Ya con esos jugadores Ya se es más fuerte El plantel Hay que tomar en cuenta Que veníamos De lesionados Miguel Ayun No pudo estar Ante Monterrey Que seguramente Le hubiera agregado Un poquito más De De jerarquía En la cancha Porque obviamente Memo tiene mucha jerarquía Pero Él está hasta atrás En la portería Y yo creo que Miguel Ayun Hubiera aportado más Y bueno Centros precisos Pero bueno Ya veremos Cómo se ven En liga De nuevo Ustedes abajo Díganme sus pronósticos Hablando del tema Ya de los lesionados César Caballero En Twitter Se dio la tarea De hablar Del caso de Richard Sánchez Y también De Pedro Aquino Dice que Richard Sánchez Está prácticamente descartado Creo que todos lo vimos Cayó muy mal No sé cuánto tiempo Va a estar fuera Pero bueno Sí es una baja Muy sensible Pedro Aquino Dicen que está en duda Y sí te da a pensar Que Aquino Ni siquiera estuvo En la banca Decían que ya estaba Entrenando al 100 Que no era tan grave Ni siquiera jugó Ni siquiera estuvo En la banca Ni siquiera entró de cambio Entonces Hay que ver qué pasó Con el tema de Aquino Yo creo que Si no está al 100% O si no está al 100% Recuperado O si siente La más mínima Dolencia No debe de ser arriesgado Este juego ante Cruz Azul No cuenta para absolutamente nada Y claro Se debe de ganar Porque es un clásico joven Pero El América no gana Absolutamente nada Si Si se arriesga con todo Pierde más Poniendo a Aquino En la cancha Y que se lesione Que ganar esos 3 puntos Que de nuevo No valen absolutamente nada Ya porque el América Ya calificó Nadie le puede quitar el liderato Nadie más lo puede alcanzar Pero ya Creo que A partir de hoy Estaremos viendo Qué es lo que pasa Con el tema de Richard Y cuánto tiempo Va a estar fuera Y también si Pedro Aquino podrá estar Ante Cruz Azul Pero bueno Ya veremos Y bueno Vayamos con las preguntas Que me hicieron En el video del día de ayer Son preguntas Bastante chistosas Pero ya saben Dudos y preguntas que tengan Me las pueden dejar abajo En los comentarios Y este viene de El Goloso Un tipo que es Muy castrante Dice Puras ridiculeces En los comentarios Y comenta cada video Pero Esto fue Lo que dijo Este payaso Dice que Obviamente Refiriendo a mí Porque yo dije Que Santiago Baños No pudo armar Un plantel decente Y que claro Es su culpa Haber traído jugadores Como Alan Medina Por ejemplo Jared Ortega El peor cambio En los últimos años El tema de Sergio Díaz Que el mismo Miguel Herrera Dijo que lo trajeron Porque lo vieron En videos de YouTube Y porque venía del Madrid El caso de Escobosa Por ejemplo Que no recibió minutos Simple y sencillamente Porque no estaba Haciendo mucho En el América Que claro Era una buena apuesta Yo creo que estaba Haciendo una buena temporada Allá en Querétaro Pero Buena apuesta Pero este tipo Dice que Solari Desarmó el plantel Porque Corrió según él A Escobosa Medina Díaz Y Barwin O sea Como que si ellos Fueran ídolos Como que si ellos Hubieran hecho La diferencia Ante Monterrey Y ahí es cuando Te das cuenta Los payasos Que tiene esta afición Que son muchos La verdad Y este es Un croma rifle De Santiago Baños Que seguramente Quiere que se quede Otros 10 años Pero Ya veremos Si está en la cuerda Floja Santiago Baños Yo quiero pensar Que si lo está Porque ya urge Que regrese Alguien más Porque Santiago Baños No ha hecho su trabajo Desde hace un año y medio O quizás hasta más Pero bueno Ya veremos Enrice Que si Esta es otra pregunta Chistosa El tipo no sabe Escribir su nombre Y La pregunta Que tiene el inicio Por lo que pude Descifrar ¿Por qué me dejan Seguir haciendo videos? Que bueno Era lo descifré Duré como 20 minutos Tratando de descifrar Lo que escribió Ustedes abajo Si tienen alguna idea De lo que dice Ese texto Que está escrito En latín Pues obviamente Tradúzcanmelo Y déjenmelo abajo En los comentarios Y ya saben Dudas y preguntas Que tengan Me los pueden dejar abajo En los comentarios Hablemos de Santiago Solari Si Aunque no lo creas El tipo Con muy poco Ha hecho demasiado Y digo demasiado Porque Esta plantilla Que tiene Es la misma Que tuvo Miguel Herrera Cuando lo eliminó Por ejemplo El LAFC Lo único Nuevo De este equipo Es el Mono Osuna Fernando Madrigal Y bueno Creo que ya es todo El único refuerzo Que trajo Solari Es el único Que ha funcionado De todos Los que ha traído Santiago Baños A excepción De por ejemplo Miguel Ayun O Chavita Reyes Que ese ya era un novio Que iba a funcionar Pero si Es Álvaro Fidalgo Muchos Están pidiendo Su salida Que fuera Solari Son pocos Pero si hay gente Que dice eso Y lo llaman Mediocre Por unas palabras Que dijo En conferencia De prensa Que fueron sacadas De contexto Y este comentario Lo puedes buscar En el video anterior Pero este tipo Es un payaso Esto fue Lo que en verdad Dijo Santiago Solari Porque parece que Algunos No saben limpiarse Los oídos Para escuchar Santiago Solari Dice Nosotros estamos Satisfechos Del esfuerzo Del recorrido No estamos Satisfechos De no llevarnos El título Estamos tristes Por no llevarnos El título Satisfecho Y orgulloso De superar Las dificultades Para superar La final La ganó Monterrey Y nosotros Debemos ponernos De pie Porque la liga Continúa Y no solo Dijo eso También dijo esto Nos costó Al principio Del partido Ellos estuvieron Mucho mejor En esos 7 O 10 minutos Que no pudimos Tomar el ritmo La pelota Y sufrimos Del gol En ese periodo Es un equipo De mucha jerarquía Y con muchas tablas Mucha experiencia Supo manejar Desde ahí El partido Y en el segundo Tiempo También Nos costó En la última jugada Donde casi empatamos Y los felicito Y si puedes Escuchar Y si No solo oír Escuchar Y entender Lo que dice Solari Él está Satisfecho Con cómo llegaron A la final El recorrido No con lo que pasó En la final Seguramente Solari No quería Pisotear A sus jugadores En un mal momento Que es algo De que muchos De ustedes Que están criticando A Solari Criticaban Del piojo Cuando el piojo Habló Del penal Que no recuerdo Si era Vargas Pero dijo Que el que falló El penal Y que esto Y lo otro Ante Juárez En una copa MX Que lo exhibió Básicamente Estaban queriendo Arrancarle El cuello Bueno El cuello Al piojo Al piojo Herrera Y ahí es donde Te das cuenta La doble moral Que tienen Muchos americanistas Muchos dicen Es el América Y el América A ver A ver A ver A ver A ver Si Pero eso es Romanticismo basura Que no existe Eso no es verdadero Son ideas bonitas Que se le inculca A cada americanista Pero con un plantel así Que no armó Santiago Solari Que está lleno De jugadores Que algunos No deberían De estar En el América Como por ejemplo Chucho López Como por ejemplo Leo Suárez Como por ejemplo Renato Ibarra Como por ejemplo Te diría el Mono Zuna Pero el Mono Zuna No llegó Para ser un titular Ni para ser un recambio Él llegó Para suplir La baja De Santiago Una veda Y seguramente No le van a renovar El préstamo Madrigal no ha hecho Un mal trabajo Así no me voy a poner A criticarlo Y tampoco Le voy a tirar nada A jugadores como Jorge Sánchez A jugadores como Emanuel Aguilera Que Aguilera Para mí Si se tiene que ir Pero porque está usando Una plaza de extranjero Y ya tiene Pues como 33 O 34 años Se va a terminar Su contrato Y el América Se va a quedar Sin absolutamente nada Si no lo venden Ya les pasó Con Guido Rodríguez La base Que tiene el América Es muy buena Federico Viñas Es un jugador Que no sé por qué No tiene más minutos Sinceramente No sé por qué El tipo Siempre está generando Ocasiones de gol Lo que sí le falta Es el gol Eso sí te lo digo Le falta el gol Pero Henry Martin Por ejemplo Desapareció Ante Monterrey Y no es nada En contra de Henry Yo creo que Cuando tienes a Viñas ahí Puedes tener a Henry En la banca Y estoy seguro Que Henry te va a responder Saliendo de la banca Pero darle la oportunidad También a Viñas Richard Ni se diga de Richard A ver Richard apareció En la final de 2019 Para la gente Que dice que no aparece En momentos importantes ¿Qué quieren? Que meta un triplete No entiendo la verdad Tienes aquí No tienes abajo Así Al criticado Cáceres A Bruno Valdés Que ante Monterrey Se vio bastante bien No se vio para nada mal Así que la base Ya está Solo deben de complementarlo Con otros jugadores Que en verdad Quiera usar Santiago Solari Porque está más que claro Que Solari Si tuviera la opción De dejar ir El jugadores Dejara ir a varios Seamos totalmente sinceros No creo que deje ir A Federico Viñas Pero solo creo que Le tiene más confianza A Henry Martin Por eso no juega tanto Viñas Y yo creo que también El tema físico Hay muchas cosas ahí En el tema de Viñas Pero dudo mucho Que lo vayan a vender Ni dejar ir Pero así está El tema de Solari Hablemos del tema De Independiente Que Si es vergonzoso La verdad Deben 4.8 millones De dólares Y les dan plazos Y les dan plazos Y nomás no quieren pagar Absolutamente Nada El último plazo Que le dieron Fue hace como Dos o tres meses Y no No dieron ni siquiera El abono ¿Por qué? Porque son argentinos Les gustan saltarse Las reglas Y les gusta Pagar así Les gusta No sé No sé Qué les pasa allá En Argentina Pero así son allá Los equipos de Argentina ¿Y qué pasó? El América fue A quejarse Ante la FIFA ¿Y sabes lo que dijo la FIFA? Pues de acuerdo con César Luis Merlot Que lo pueden buscar En Twitter si gustan Pues el América Por orden de la FIFA Tiene que demandarlos Desde cero Así es Ignorando Todos los procesos Anteriores Todas las quejas Anteriores América debe De demandarlos De nuevo ¿Y quieres otra patada En los dientes Para la América? FIFA dice que Si independiente Que tiene esta deuda Con América Desde hace más De cuatro años Si paga Un millón de dólares Ya pueden volver A fichar Esto Viene desde la FIFA Así que bueno Ustedes ya juzguenlo No tenemos cortos El día de hoy Hay muy pocas noticias Pero bueno Ya con esto termino El video del día de hoy Deja tu like Suscríbete Sígueme en mi Instagram Y yo te veo el día de mañana Con un nuevo video Adiós